¡Adiós, ¿qué? ¡Olé! ¡Oh! ¡Adiós, tiramos la prenda a la mano! ¡Maldé! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldé, cariño! ¡Concha! ¡Maldé, la pilota, eh! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ay, que se escapa! ¡No hay cachis! Espera, que la mamá va a buscar. Espera. Espera, ¿eh? Espera. ¡Venga! Espera, mira, mira, aquí, vina, vina. Aquí. ¡Mira, anda! ¡Maldé! ¡Venga, lazo, lazo! ¡Maldé! ¡Ah! ¡Pero te estábamos al encuentro! ¡Adiós, madre! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ahora qué! ¡Ah! 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 ¡Aquí estábamos! ¡Pum! ¡Ah! ¡Maldé! ¡Yam! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Turna la papa! ¡Turna la papa! ¡Venga! ¡Así! ¡Ah! ¡Ahora qué trama! ¡Venga, la papa se escapa! ¡Así! ¡Maldé! ¡Uy! 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 ¡Casi se escapa, eh! ¡Ah! 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 ¡Maldé! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, baby! ¡Ahora! ¡Ahora!